1, 2, 1, 2, 3 Mis amigos a una playa del Caribe Nos fuimos sin la parienta, sin la suegra y sin los pibes Pero alguien desde España nos echó una maldición Y dando un paseo en un barco, se escuchó en el andabón Estamos haciendo agua, que calibra la carga Y en ese preciso instante nos dieron una pata en la espalda Y en medio de aquella ola, pensaba no tanto oscuro Si me viera la parienta me iba a decir que te des por culo Seguí nadando a la rana, y vi una isla lejana Ráilame chiquitita desde Caia hasta la van Ráilame chiquitita desde Caia hasta la van Y seguí nadando, contento, nadando 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 En esta isla perdido Yo me estoy volviendo loco Que largo se hacen los días Esto es pa' comerse el coco Y aunque tiene su ventaja Vivir en esta situación Que aquí no se paga sienta No viene a comer tu suela Ni suena el despertador Socorro, socorro, socorro Que me vuelvo maleta Lo mismo que una coñeta En medio de tanto mar Socorro, socorro, socorro Sueño con un petrolero Cargaitos de puchero Que me viene a rescatar No se me embarco a pasar Ni resto de tierra Y la viota, la viota Que en los cielos atravesarí Lleva un recuerdo a mi gente Y un abrazo fuerte al carnaval Me caí Si dice barrio la viña Está diciendo caleta Que son como canalizos Sus calles y plazoletas La viña en los carnavales La caleta en Baja Mar El tango añejo y castizo La fecha de los erizos A ver quién puede armar La viña, la viña, la viña Las cañas del caletero Se convierten en febrero En pinos de carnaval Caleta, caleta, caleta Mojarrita y chapetones Cruzan por los callejones Como en la piedra cuadrada Si es la viña y calabía Con el cristo del bajero También tiene la caleta Otro en el apulaero Tanto monta, monta, tanto Si caleta es a la viña El salero En cuanto me rescaten A mi abogado voy del tirón Porque el barco tenía un seguro Vivía a pedir la indemnización Calculo treinta millones Por todos los años Por las secuelas morales Cuarenta y dos Y aunque me hagan millonario No pienso faltar trabajo Que mi jefe es muy bueno Y quiero decirle Vete al carajo No hay que comerse el coco Vive la vida tal como es Sin ajedreo, sin un mosquero Como nosotros de cachondeo ¡Oé, te lo invito al leo! Como me encuentro solo Con esta letra me ha desahogado Un secreto que llevo Indentro de este mundillo Del carnaval Envidio a los compasistas Tan afinados Envidio a todos los coros De la final Envidio a la chirigota Y a esa con más razones Y es que envidio Yo grabo lo que me sale De los cojones Hay que comerse el coco Vive la vida tal como es Sin ajedreo, sin un mosquero Como nosotros de cachondeo ¡Oé, te lo invito al leo! ¡Cantando el marco! ¿Quién faltan? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vámonos! 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 ¡Tanquilo y tengo un gay! Ya va saliendo el sol, no despierta la calor Ya empieza a clarear, no vamos de pereza A la base, a la base, a la base, a la base A la base, la olidita, la carita y los pies No me sienta fría el agua Vamos a empezar El suelo de Ignacio preparado, listo ya Las manos arriba con dos presiones Espérate un momento, se me cortan los tendones La pierna alante con este peneo Por su pasar de los dos, que me pongo un ronelero Ella va haciendo hora de desayunar Ojalá pide esa hora, el avión de tulipán Será porque mi niñez no me daba el sol, éxito Que un tepambia, éxito, me fui pensando en volver Con una dorada piel, con el cuerpo totalito Y me dijeran la piba No está buena el marenito Levantarme de la cama y a través de mi ventana Ver el sol allá en el cielo Vivir en un partidito, aunque fuese chiquitito Aunque fuese un entresuelo Y qué le voy a hacer si yo Nací en un subterráneo Y vivo en el oceáneo Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Y yo ya ni me acuerdo de la hechura que tiene Pasa la primavera, pasa el otoño, llega el invierno Y aquí estoy yo pensando si mi mujer me ha puesto lo que yo En la palmera La monata en la palmera En la palmera Que monata en su palmera Yo soy un hombre, muy hombre Un hombre como Dios manda Un hombre sin deviaciones Aunque ya llevo una raya Que me entran unos tritores La mona tiene dos raya Una gaviota, acusero Dos cangreos moros, acusero Huevos de tortugas, acusero Cuatro plumas de oro Cáscara de millones Dos criones Y remueven, remueven Pero date prisa O menos me estoy pensando Y a llamar por una pizza Cuatro meses llevo sin fumar Sin darle un cigarro ni una cala Y esta mañana apareció flotando Una caja de gritos de contrabando Ahora que los estoy dejando Aparecen diez cartones No podrían ver si o galletas Madalenas, morborones O diez latas de fabadas O dos cartones de huevo Pero cago con tabaco Si es que aquí No tengo fuego Quiero que alguien me dé fuego Quiero que alguien me dé fuego No encuentro a nadie Que tenga un cerillo Que tenga un mesero Para darme candela Voy a tener que encender el pitillo Haciendo shifta con dos piedras Socorro puse en una carta A ver si me vienen a rescatar Socorro puse en una carta A ver si me vienen a rescatar Y la carta La metí en una botella La tiré con toda mi fuerza Y aquí me sento a veras Y la carta La metí en una botella La tiré con toda mi fuerza Y aquí me sento a veras Y al momento Me devuelves la botella ¿Cómo ha vuelto la botella? ¿Cómo vuelve de repente la botella? ¡Qué ruyazo de botella! Tírala, tírala suavecito Tírala, tírala fuertecito Tírala, tírala suavecito Tírala, tírala fuertecito Y otra vez viene devuelta la botella ¡Qué ruyazo de botella! ¿Cómo vuelve tantas veces la boteña con los muertos a la boteña? Esto es, esto es inexplicable, esto es, esto es inexplicable, esto es, esto es. ¡Ah, claro! Si es de envase, recordable. Palpa a la vista, palpa a la vista, que bandera, bandera, bandera y gana. Y uno lo llame, que es a lo que pase, que esos cabrones nos pone aquí una base. Palpa a la vista, palpa a la vista, que bandera tiene, bandera pirata. Y uno lo llame, que es a lo que pase, que esos locos a grito de Martínez Ares. Palpa a la vista, palpa a la vista, que bandera, bandera tiene, bandera muy difícil. Está muy lejos, ahora está más cerca, viene con bandera y me va en el grifín. Esto es el fin, se termina el cocurrí, pero no me puedo ir, porque ¿a dónde voy a ir? Yo me quedo en la isla, hasta que vengan a por mí. Y soñaré, que algún día volveré, que con mi gente estaré, que amenazo con volver. Y me quedo en la isla, por si me quieren recoger. Por si tarda más de un año, aquí hay un cuarto baño, si la cosa se retrasa, pues me monto una terraza. Y si tardo otra semana, pues le pongo una ventana. Y si esto no termina, le pondremos la continua. Quiero pensar, en un día regresar, porque me vuelvo a soñar, y cantarte en carnaval. Y me quedo en la isla, por si me quieren recoger. Y me quedo en la isla, hasta que vengan a por mí. Y me quedo en la isla, hasta que vengan a por mí.